Buenas tardes, los invitamos a tomar asiento. Queremos empezar puntual con la sesión de infraestructura. Bienvenidos nuevamente, como lo comentamos, hemos retrasado el programa y por eso que estamos comenzando a las tres y media de la tarde, porque en aproximadamente unas dos horas va a estar con nosotros el Presidente de la República, acompañado por parte de su gabinete ministerial. Esta tarde la vamos a dedicar a la infraestructura. Pero no vamos a hablar solamente de la brecha de infraestructura, creo que ya todos tenemos en nuestra cabeza el dato. Los más de 88 mil millones de dólares de déficit de infraestructura que tiene el Perú. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de propuestas y acciones concretas que nos permitan acortar esa brecha. Esa brecha que hace que los más pobres del Perú sean los que tienen que pagar los servicios más caros y de peor calidad. Por eso, un grupo de jóvenes empresarios ha venido trabajando de la mano de su mentor para proponerles esta tarde acciones y medidas concretas. Este grupo está compuesto por Álvaro Valdés, por Mark Hoffman, por Verónica Tizushima, Juan José Salmón y Andrés Arias. Quien actuará como maestro y líder del grupo es Gianfranco Castañola. Gianfranco, te invitamos a subir al podio. Buenas tardes. En estos tres días de CADE, jóvenes empresarios y ejecutivos nos han presentado su visión sobre sectores vitales para la economía peruana. Gracias a ellos, hemos entendido mejor los desafíos que enfrentan la minería, la agroindustria, el turismo, el sistema financiero, la salud y la educación. Y nos han transmitido un optimismo contagioso sobre cómo enfrentarlos. Ahora nos toca pensar en uno de los más importantes prerequisitos para que esas visiones se conviertan en realidad. Tenemos que cerrar la inmensa brecha de infraestructura que tiene el Perú. Sin inversión en energía eléctrica, en carreteras, en puertos y aeropuertos, en telecomunicaciones o en agua y saneamiento, no podrá concretarse, por ejemplo, la cartera de proyectos mineros de 54 mil millones de dólares de las que nos habló Ignacio Bustamante. Tampoco se resolverán los cuellos de botella del sector turismo que nos describió Juancho Stossel y estaremos lejos de lograr el objetivo de ser campeones por naturaleza en varios productos agroindustriales como plantearon Enrique Camet y Alejandro Fuentes. No solo eso, tampoco podrá generarse riqueza necesaria para alcanzar los objetivos planteados en el ámbito social. Felizmente, a diferencia de las décadas perdidas de las que nos hicieron recuerdo en la primera sesión de esta Cade, hoy el Perú cuenta con un barco regulatorio que en términos generales es apropiado para fomentar la inversión privada. Y también operadores estratégicos de infraestructura de primer nivel mundial que han mostrado un compromiso probado con el Perú. También, en contraste con esas décadas, el financiamiento ya no es una restricción. Contamos con un ahorro interno, público y privado, que como se mencionó en la sesión de la mañana, es canalizado eficientemente hacia la inversión, tanto por el sistema bancario como por el mercado de capitales. Muestra de ello es la creación del fideicomiso de mil millones de dólares para infraestructura que anunció Jorge Ramos hoy en la mañana. Es decir, tenemos una demanda de infraestructura insatisfecha, pero tenemos barco legal, operadores y recursos financieros para cubrirla, como pocas veces en nuestra historia republicana. En los siguientes minutos, el Grupo de Trabajo en Infraestructura compartirá con ustedes la visión del sector privado para contribuir a cerrar esta brecha. Debo destacar que en este grupo han participado más de 50 empresarios, ejecutivos y profesionales que han aportado de manera generosa su conocimiento y experiencia. Álvaro Valdés, Director de Comunicación, Imagen y Responsabilidad Corporativa de Telefónica del Perú, quien con gran entusiasmo lideró este esfuerzo, hará la introducción. Luego, Andrés Arias, Presidente Ejecutivo del Consorcio Agua Azul, tendrá a su cargo el tema de agua y saneamiento. Mark Hoffman, Gerente General de Duke Energy, el de energía. Verónica Mitsushima, Director de Estrategia Telefónica, el de telecomunicaciones. Y Juan José Salmón, Gerente General del Lab, el de transporte. A todos ellos y a todos los que participaron en este grupo, nuestro agradecimiento como Comité Organizador del CADE. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianfranco. Queridos amigos, amigos todos. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta tarde. Sé que varios deben estar muy cansados porque han sido tres días de maravillosas presentaciones, pero como siempre algo bueno e importante se ha guardado para el final. Les agradecemos la oportunidad que nos dan para hablar de infraestructura, algo tan imprescindible para el desarrollo del país y para la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Sin infraestructura no hay crecimiento y sin crecimiento no se reduce la pobreza. Por ello, si queremos mejorar las condiciones de vida de la población, es mejor que pensemos en serio y en grande cuando empecemos a hablar de infraestructura. Hoy, a pesar de las importantes inversiones realizadas en el pasado, no contamos aún con una infraestructura adecuada. Y ustedes lo viven a diario, en Lima y en todas partes, y por supuesto, como se ha mencionado antes, lo han vivido al venir aquí a Paracas. Desde Pucuzana a Chincha es un placer viajar en una autopista tranquila, pero de ahí se convierte en una pesadilla, pues la vida se convierte prácticamente en una congestionada calle de un solo carril. Esta mañana mi amigo Ricardo Bracale me decía que quizás si estuviera en la autopista doble, en promedio uno tarda tres horas, en promedio en llegar a Paracas. Por lo menos habíamos tardado unas dos horas. Esto tiene que acabarse. Tenemos que empezar a reducir estos cuellos de botella que están por todo el Perú. Hace 10 años, la brecha en infraestructura era de 18 mil millones de dólares. Ahora, la brecha ha crecido y suma 88 mil millones de dólares, casi cinco veces más de déficit. Producto de esta brecha, el Perú se ubica en el puesto 101 de 148 países en calidad de infraestructura. Panamá ocupa el puesto 30 y Chile ocupa el puesto 45. Es evidente que más allá de las comparaciones, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que sentirnos incómodos, pero muy incómodos, en el sentido más positivo y motivador de la palabra, y reaccionar. Esto nos lleva a una primera gran conclusión. En el Perú, urge aumentar significativamente la inversión pública y privada en infraestructura. Insisto, en el Perú, urge aumentar significativamente la inversión pública y privada en infraestructura. Necesitamos tomar acciones ya, y por eso estamos frente a ustedes esta tarde. Porque queremos comprometerlos, como empresarios y como usuarios, a movilizarnos todos juntos en una cruzada nacional que incentive la inversión en infraestructura en el Perú. El hecho es que necesitamos una meta mucho más ambiciosa de inversión en infraestructura y crecimiento del PBI si deseamos realmente que nuestro país sea otro, uno más competitivo e inclusivo para la próxima década. Al ritmo que vamos, si bien nos lucimos internacionalmente por nuestro crecimiento económico, simplemente no es suficiente. No olvidemos que antes de este periodo de crecimiento perdimos tres décadas. He aquí una segunda conclusión que es obvia, pero hay que repetirla. El desarrollo no se logra en el corto plazo, sino tras muchas décadas de crecimiento elevado y sostenido. Hay que pensar siempre, siempre en el largo plazo. Veamos la siguiente lámina. Hace 30 años, en 1980, el Perú, Chile y Corea del Sur tenían un PBI per cápita muy similar, menor a 3.000 dólares en poder de paridad de compra. No obstante, para el 2012, Corea del Sur había multiplicado su PBI por 14, casi 14, Chile lo había multiplicado por 6 y nosotros solo en 3.5. La estrategia de Corea, como otros países ahora desarrollados, ha tenido como uno de sus principales pilares el mantener altos niveles anuales de inversión en infraestructura, incluso por encima del 8% del PBI. El tiempo que perdimos ya no lo podemos recuperar, pero la ventaja que nos han sacado otros países, sí podemos y debemos reducirla. Pero hoy no venimos solo a hablar de la brecha, como decía Cayetana. Hoy también venimos a alentar una visión compartida, bien definida y ambiciosa. Nuestro objetivo debe ser duplicar nuestra economía en los próximos 10 años sobre la base de una infraestructura confiable y eficiente. Duplicar nuestra economía en los próximos 10 años sobre la base de una infraestructura confiable y eficiente. Es un objetivo muy ambicioso, pero sin duda alcanzable. Para lograrlo, proponemos dos metas específicas. Uno, invertir cada año de ahora en adelante el 7% del PBI en infraestructura. Y dos, lograr un 7% de crecimiento del PBI por los próximos años. El 7% se convierte entonces en una cifra clave para todos nosotros. Un número que nos permitirá construir un futuro de progreso. Y discúlpeme por mi insistencia, pero quiero que nos vayamos de esta sesión convencidos de que debemos y podemos lograr esta meta. Queremos que se queden con el 7%, dando vueltas en nuestras cabezas y que lo tengamos todos como una meta propia. Como decía Carlos Rodríguez Pastor, de lograrlo, nosotros y nuestros hijos seremos los más beneficiados. En los últimos 10 años, hemos invertido más de 45 mil millones de dólares en infraestructura en el Perú. No es poco. Hemos pasado una inversión equivalente al 1.6% del PBI, tanto privada y pública que están sumadas, a niveles de 4.8% del PBI. Solo en el 2012 se invirtieron cerca de 9 mil millones de dólares en infraestructura, de los cuales 60% en inversión pública y 40% inversión privada. Ya estamos en el camino correcto, pero nos falta un empujón adicional y más determinación para que en el 2023 ingresemos al grupo de 30 países con mejor calidad de infraestructura. Esa es otra meta que también debemos tener como peruanos. Para contribuir a esta visión y desafío, existen desarrollos prioritarios en cuatro sectores que consideramos vitales. Saneamiento, energía, telecomunicaciones, infraestructura de transporte en sus diversos modos. En breve, mis compañeros compartirán la visión al 2023 y recomendaciones para cada uno de estos sectores. Estos sectores son fundamentales para que el Perú se sitúe en el grupo de países más avanzados de la economía mundial. Pero nada de esto tiene sentido si la calidad de vida de los peruanos no alcanza el nivel de bienestar de los ciudadanos de esos países. Señores, un país no es avanzado por los recursos que tiene. Un país es avanzado por la calidad de vida de sus ciudadanos. Y a eso aspiramos, a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. En síntesis, a manera de introducción, necesitamos invertir más en infraestructura para continuar la hacienda de crecimiento y reducir la pobreza. El Acuerdo Nacional ya considera el desarrollo de nuestra infraestructura como una política de Estado. Nuestra apuesta es clara. Hay que invertir el 7% del PBI al año en infraestructura. Los empresarios queremos seguir invirtiendo y trabajar por la competitividad, inclusión y sostenibilidad del crecimiento. De la mano, sin duda, del Estado y con el apoyo de cada uno de los peruanos que trabaja día a día por un futuro mejor. Los empresarios queremos que los líderes de gobierno nos den la oportunidad de acompañarlos en esta meta. Hagamos este número, el 7%, una visión común hacia el futuro. Muchas gracias. Antes de continuar con Andrés Arias, vamos a presentar un breve video. Andrés nos va a hablar de saneamiento. Video, por favor. En los últimos 10 años, el Perú multiplicó por 7 sus exportaciones y por 10 la inversión extranjera directa. Esto permitió que la economía se duplicara y redujo la pobreza en más de la mitad. Más de 8 millones salieron de la pobreza. Sin embargo, esto aún es insuficiente y más de 7 millones de peruanos siguen esperando salir de la pobreza. Necesitamos seguir creciendo. La clave para esto es la inversión en infraestructura. A más infraestructura, más crecimiento, menos pobreza y mejor calidad de vida para la población. Hoy el viento sopla a nuestro favor. La población acepta de manera contundente a la inversión, con un 89% de aprobación. Existe voluntad política para promover la inversión privada, con 8 mil millones de dólares en asociaciones público-privada previstas en el 2013-2014. Y cada vez llegan más inversionistas interesados en apostar por el Perú. Es hora de aprovechar la coyuntura y ponernos una meta más exigente que nos ayuda a combatir con más fuerza a la pobreza. Debemos al menos volver a duplicar el tamaño de nuestra economía en la próxima década. Nuestra meta es invertir el 7% del PBI al año en infraestructura confiable y eficiente. Necesitamos un Estado facilitador, más inversión pública, más inversión privada y, sobre todo, asociaciones público-privadas. 7% del PBI al año en infraestructura confiable y eficiente. Esta es la meta. Muy buenas tardes. Deseo compartir con ustedes esta tarde nuestra visión sobre saneamiento y qué acciones concretas debemos de tomar para cerrar la brecha de inversión. Siguiente, por favor. ¿Tienes en...? Ok. Ineficiencias. Pongamos algunos ejemplos para graficar ese punto. Imaginémonos un instituto eficiente y renombrado como Innova Schools, donde solo paguen la matrícula o la pensión 18 alumnos de cada 30. O tomemos una empresa minera que despacha 10 camiones con concentrado al puerto y solo logra embarcar 6. Esa situación es inadmisible. Ninguna empresa de este tipo podría funcionar. Sin embargo, en saneamiento se convive con esas cifras. Siguiente, por favor. Siguiente vista, por favor. Agua no facturada. Más del 40%. Esta cifra es inadmisible considerando la cantidad de población que no tiene el recurso de agua potable. Gracias. Me gustó el ejemplo que hizo el grupo de educación de tomar a la audiencia como si fuera la escala de la población del Perú. Si esto fuera así, tres de cada botella de agua que tienen ustedes probablemente contendría coliformes, ya que solo la cuarta parte del agua que beben los peruanos está adecuadamente potabilizada. Preocupa enormemente el tema del tratamiento del agua residual. Es prácticamente inexistente en provincias. En Lima, actualmente es el 40% y tal vez llegue al 90% en un par de años. ¿Cómo nos afecta? Vemos aquí claramente la inversión en saneamiento y las pérdidas de horas hombre perdidas por enfermedades producidas por agua potable contaminada. Queda claro que contra más inversión, menos horas hombre perdidas. El mismo gráfico podría explicar, por ejemplo, el gasto del sector salud para tratar estas enfermedades. O podría ser más dramático aún. Podría ser inversión en saneamiento y mortandad infantil para criaturas de menos de dos años que se ven afectadas por consumir agua contaminada. Sería un cuadro muy trágico e inadmisible. El espíritu persiste. Sí, decae. Pero aparentemente el problema también. Tenemos que separarnos de él. Esto no puede continuar. ¿Cuál es el escenario del sector saneamiento? Definitivamente hay una carencia de visión a largo plazo. La infraestructura viene de los años 60's, 70's. Actualmente, con excepción de CEDAPAL, todas las EPS dependen de los municipios. Y los municipios no tienen la capacidad para asumir compromisos en el largo plazo. El mantenimiento es deficiente o inexistente. Que repercute sobre la infraestructura antigua. Y un tema particular de este sector. Una impresionante injerencia política. Soluciones políticas para problemas técnicos. Receta para el desastre. Normalmente, los discursos más aplaudidos son los discursos donde se promete agua y desagüe. En un plazo corto. Y lo que se sabe es que no se cumple. Nos queda claro que esta situación debe de cambiar. ¿Qué hacer? Necesitamos actuar en las tres áreas de manera simultánea, no excluyentes. Trabajar la fuente, distribución y tratamiento. Tienen diferentes tiempos de maduración, pero debemos atacarlos de manera conjunta. Multitareas. Nos queda claro que disponemos el recurso. No confundir el recurso agua, que es abundante en el Perú, con el producto agua potable barata. Lo que se va a terminar en el Perú es el agua potable, que es un producto. El recurso es abundante. En la charla de educación, Gonzalo Torres nos deleitó con la historia de cómo aprendía los 14 incas. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, una clásica en primaria era, dibuje usted el ciclo del agua. Y uno muy aplicado, dibujaba los Andes, bien puntiagudos, con su nievecita, la laguna, su río, llegó, llegaba al mar, se evapora, viene la nube, choca con los Andes, vuelve a llover. Ciclo completo. Tu 13 asegurado. Claro que si te acordabas de poner los pozos y corriente de Humboldt, la cosa mejoraba. Si le pidiéramos a un chico dibujar hoy día el ciclo del agua, y si es un chico más enterado, ¿cómo vendría? Los Andes, con poquita nieve, calentamiento global, la lagunita, con su minerito informal contaminándola, viene el agua, están las comunidades, le echan la culpa a la minería formal, pobrecitos, sueltan el agua contaminada, llega a la ciudad, la trata como puede, y la bota al mar sin tratar, se evapora, gracias a Dios. Nosotros dibujamos una fabriquita que contamina la nube, llega donde el minero informal y le lleve lluvia ácida. Este es un ciclo terrible, y tenemos que cambiarlo. Nuestro amigo Ernesto Valareso mencionó la importancia que le da la minería formal y seria a las fuentes, y cómo su control de calidad es tan preciso con los efluentes. Ahí tenemos un aliado valioso para cuidar nuestro recurso, preservar las cuencas. Ahora, Alejandro Fuentes nos habló del impacto tan importante en la agroindustria, el afranseamiento hídrico, las presas, los trasvases. Queda claro que los chavimochí, olmos, gallitos ciegos, majes ciguas, son fundamentales. Estos proyectos toman por lo general de 4 a 7 años, años, no décadas. Entonces, si tenemos 52 valles en el Perú, nos queda claro que debemos de avanzar y construir más de estos, y lograríamos agua para nuestra agroindustria, agua para la población, y de taquito generamos energía. Esto se puede hacer 4 a 7 años, plantas potabilizadoras, no hay problema en 4 años. Operación personal técnico se capacita rápido y desde la inerciación, ese es un tema que se supera. Primero, micromedición, que el consumidor paga lo que consume. Normalmente un medidor antiguo tiende a superregistrar como 20%. Cuando yo lo cambio, el consumidor ya de inmediato comienza a pagar lo que consume, y se regula en el consumo. El catastro, ¿quién, cómo me consume? Donde había una casa, ahora hay un chifa y un hotel de 5 pisos. Y sigue pagándome tarifa domiciliaria, tiene que cambiar. Acá las medidas toman de 3 meses a 3 años. Y este es el punto donde se cambia la vorágine maligna actual de saneamiento por un círculo virtuoso. Esto es lo que nos da el pie a mejorar y a que las EPS y la empresa de saneamiento comiencen a captar capital. Obviamente, de tratar de ineficiencias, robos, clandestinidad, son parte de todo negocio. Y, por supuesto, captar nuevos clientes. Tratamiento. El agua servida es agua más otras cosas. Eliminemos las otras cosas y conservemos el agua que es lo valioso. Tenemos que cuidar nuestras fuentes. Nos queda clarísimo. No podemos usar el desagüe, no solo las personas, sino las industrias, para botar lo que querramos. Y hay una ley de vertimientos que debe ser obedecida y es importante cumplir. Reusar industrias derivadas, sembrar árboles para generar energía, cortando la madera. En fin, hay mil maneras de usar el agua residual. Nos queda claro qué hay que hacer. Ahora, ¿quién y cómo? No voy a entrar en la discusión si es el público o el privado. Lo que le digo es que hay que usar lo que funcione. Chile. Cuba acaba de privatizar toda su agua. El Reino Unido hace muchísimos años. En Estados Unidos conviven empresas públicas y empresas privadas. Y funciona perfectamente. Nos queda claro que el sector como fuentes y tratamiento, el privado se desempeña muy bien con contratos a largo plazo. En la comercialización, el abanico de asociaciones públicas privadas y concesiones y otras combinaciones pueden funcionar muy bien. Lo que debemos hacer es cambiar lo que no funcione. Aquí el panorama queda abierto. Queda claro. No importa quién lo haga, hay que hacerlo. ¿Qué acciones paralelas y complementarias debemos de tomar? Mucha gente dice, desaparezcamos CEDAPAL. Yo no lo creo así. Hay muy buenos técnicos en CEDAPAL que lo debemos rescatar. Una liposucción. Y que CEDAPAL sea un ente técnico a nivel nacional que apoye a las EPS a mejorar. Para que puedan dar el paso hacia un joint venture, una asociación público-privada, en fin. Pero como están, no pueden ir. Acá viene un punto vital. La presencia del gobierno central y regional en el directorio de las EPS. ¿Para qué? Para darle permanencia en el largo plazo. Y seguridad en el largo plazo. El inversionista con eso viene solo. No necesita más. La inversión privada va a venir y nos queda claro que las posibilidades de participación están dadas. Si hacemos todo esto, la visión ya no parece un sueño. Debemos de tener EPS financieramente sólidas capaces de atender su campo de acción. CEDAPAL, sin problema alguno, podría asegurar la dotación para el agua de todo Lima. Hoy en día CEDAPAL ya ha concesionado la operación comercial. Y está a cargo de tres empresas y ha reducido enormemente, enormemente, su agua no facturada. Ya CEDAPAL tiene trabajos en fuentes. Tahuada y La Chira le van a permitir tratar dentro de dos años, aproximadamente, casi el 100% de su agua. O sea, está cerca. Tiene una tarea pendiente fuerte en lo que respecta al mantenimiento de la red. Lima tiene todavía un millón de habitantes sin agua potable. Nuestra primera ciudad y la capital del Perú. Esto tiene que cambiar, la tarea está ahí, CEDAPAL lo puede hacer. Y luego, acá sí la barra viene alta. Tratamiento. No podemos seguir dañando nuestras fuentes. Tenemos que apuntar a tratar el 90% del agua a nivel nacional. Esto requiere, por lo menos, una inversión sostenida, equivalente al 2% del PBI por años. 2% del PBI, como lo escuchan. Esto requiere mucho trabajo y también energía. Pero para hablar de energía, lo dejo como amigo Marc. Muchas gracias. Bien, compadre. Gracias. Hola a todos. Me han encargado hablarles de electricidad. Pero antes de hablar de electricidad, quiero referirme a la economía. Y cómo la economía se parece mucho a un organismo viviente. Un organismo que, como hemos visto, cuando se enferma, se contrae. Pero cuando está sano, crece y trae prosperidad y desarrollo. Y a pesar de los golpes, los palazos que le metemos nosotros los humanos a este organismo, la economía siempre quiere crecer y busca el desarrollo. Y lo que nos corresponde a nosotros hacer es alimentarla. Alimentarla con inversión. Alimentarla con capital, con trabajo y con optimismo. Para permitir que la sangre que fluye por las venas de este organismo siga circulando. ¿Y cuál es la sangre que fluye por las venas de la economía? Esa es justamente la energía. Y de eso les voy a hablar ahora. La electricidad es un servicio que quizá es el que más define la calidad de vida y el bienestar de los usuarios. Pero a pesar de ser tan crítico, es un servicio que tomamos como un hecho. Llegamos a la casa, machucamos un botón, se prende la luz, abrimos la refri, sacamos una pilsa en el A. Todo funciona. Venimos a una conferencia en la mitad del desierto. Y esperamos estar en un ambiente perfectamente climatizado e iluminado. Todo eso gracias a la electricidad. Pero a pesar de ser un servicio tan fundamental, todavía hay 3.2 millones de peruanos que no lo tienen. 3.2 millones de peruanos que no tienen acceso a la electricidad. A nosotros los eléctricos no hay nada que nos motive más que el dinero de nuestro servicio a estas personas. Porque nuestro trabajo no estará concluido hasta que el último de estas personas no tenga un servicio eléctrico. ¿Se puede lograr? Claro que se puede. Y lo podemos hacer en 10 años. Y esa es la meta que nos estamos planteando hoy. ¿Y cómo queremos llevar este servicio? Queremos llevar energía eficiente para quien la quiera, cuando la quiera. Con total cobertura para el 100% de los peruanos. Y con energía confiable y siempre disponible. Por ello, no solo es necesario seguir invirtiendo. Seguir invirtiendo a la misma tasa que lo hemos venido haciendo en los últimos años. Tenemos que aumentar la tasa de inversión para seguir apoyando ese 7% de crecimiento de la economía que nos ha planteado Álvaro como objetivo. Hablemos ahora un poco de cómo podemos lograr apoyar el crecimiento de la economía. Primero, con la cobertura. El servicio eléctrico tiene que tener una cobertura total. Y para ello necesitamos, siendo un sector regulado, necesitamos que el Estado mantenga sus compromisos para que nosotros los privados acompañemos el crecimiento. ¿Qué quiere decir que el Estado mantenga su compromiso? Yo veo que tiene dos componentes importantes. El primero es darnos un marco regulatorio estable y predecible. Nuestras inversiones duran bastante más que cualquier gobierno. Nosotros invertimos para 20 y 30 años adelante. Y necesitamos tener cierta predictibilidad durante ese plazo de tiempo para que nuestras inversiones logren los resultados esperados. Ese es un compromiso. El segundo compromiso es que el Estado invierta los más de 5 mil millones de nuevos soles en los siguientes 10 años que comprenden el Plan Nacional de Electrificación Rural. Donde se encuentran la gran mayoría de estos 3.2 millones de peruanos que no tienen electricidad. Si es que el Estado mantiene este compromiso, nosotros estaremos ahí para acompañarlos. ¿Cómo es que el privado acompaña? El privado acompaña con su inversión, con su capacidad de hacer las cosas. La primera gran reforma del sector eléctrico del marco regulatorio se dio en el 2007 y desde esa fecha a hoy se han invertido más de 6 mil millones de dólares en infraestructura eléctrica nueva. Hoy día se están adjudicando dos grandes proyectos y creo que nos van a dar noticias de ello en un par de horas. El privado acompaña a la buena regulación y a la predictibilidad del marco económico y político con inversión. Y otra manera como se puede acompañar es desarrollando las asociaciones público-privadas para permitir que la inversión privada en el ámbito rural sea económicamente viable, cosa que hasta el momento no lo ha sido. Ahí tenemos que trabajar junto con el Estado para ver qué maneras existen para desarrollar APPs que permitan abastecer al sector rural. Luego, necesitamos energía que sea económica y que esté siempre disponible. Porque cuando uno machuca ese switch quiere que la luz se prenda. No que se prenda casi siempre, que se prenda siempre. Y la energía tiene que ser económica, ¿por qué? Generar electricidad puede ser muy caro, especialmente si aplicamos tecnologías que están de moda en Davos o que funcionan en Japón o en Alemania. Tenemos que usar las fuentes de energía que tienen sentido técnico y económico para los peruanos aquí en el Perú. En la generación, necesitamos también tener una diversidad de fuentes de energía y de ubicaciones geográficas para poder atender a toda la demanda de manera eficiente. Necesitamos una red de ductos que transporten el gas natural, que tenga los loops y las redundancias que permitan atender cualquier desperfecto en el suministro. Y una red de transmisión eléctrica robusta y capaz de llevar toda la energía que producimos desde donde se produce hasta donde se necesita. En generación, la meta es en los siguientes 20 años instalar 20 gigavatios de capacidad nueva. Eso quizá no le significa absolutamente nada a ninguno de ustedes. Les voy a poner esto en contexto. Toda la generación que se ha instalado en el Perú en los últimos 100 años, 100 años, la tenemos que instalar en los siguientes 20, 3 veces. Todo lo que hemos hecho en 100 años, por 3, en los siguientes 20 años para lograr abastecer la demanda. Cuadruplicando la capacidad instalada existente hoy. Es una tarea titánica, enorme. Pero yo tengo la convicción plena y el compromiso de todo el sector para lograrlo. En temas de la matriz energética, el Perú tiene una situación, la verdad es que envidiable. La gran mayoría de nuestra energía proviene de fuentes hidroeléctricas y la gran mayoría del resto del gas natural. Fuentes de bajo costo, bajas emisiones y de fuente peruana, fuente nacional. Somos la envidia de muchos países. Hoy día enfrentamos una situación en la que todo el gas natural está transportado por un solo tubo. O sea, este 41% de la oferta eléctrica del país depende de un tubo, más o menos de este tamaño. Una perforación, por pequeña que sea, apaga casi a la mitad del país. Esto es una vulnerabilidad enorme. Para dimensionarla y para que entiendan ustedes la magnitud de este aspecto, una falla en el ducto de camisea implicaría apagar 13 minas como Cerro Verde. 13. O 12 departamentos como el Cusco. O quitarle el suministro a 150 mil taxis en Lima y al Metropolitano. Ese día no habría mucho tráfico. Por ello tenemos que contar con una red de transporte de gas que sea robusta, redundante y que distribuye el gas a los diferentes puntos del país donde se tiene que generar y que tengamos la posibilidad de atender el servicio eléctrico en su totalidad a pesar de fallas en el transporte. ¿Por qué? Porque nos costaría 300 millones de dólares al día en PBI si es que nos vemos obligados a desconectar a ese 41% de la capacidad de generación. 300 millones de dólares al día en productividad perdida. No es poca cosa. Sería como un apagón en todo el Perú, excepto en Ica, Ancash y Lima. Bueno, podríamos pasarnos la tarde dando ejemplos, pero creo que ya captaron la magnitud del riesgo. En transmisión es muy importante también, esa es la red que permite llevar la energía de donde se produce a donde se usa. Y tiene igual que tener redundancia, capacidad y robustez. Y la transmisión se promueve a través de concesiones donde el Estado invita privados a participar. Y es un esquema que ha funcionado bien con algunas deficiencias. Estas concesiones hay que reformularlas. ¿De qué forma? De tal forma que el Estado cuando concesione una línea de transmisión, la otorgue ya con un trazo definido. Cosa que no quede en manos del concesionario negociar cada metro de la línea con los múltiples municipios y propietarios que están en su curso. Y evitar casos como este. Una línea que es crítica para el desarrollo del sur del país se otorgó en diciembre del 2010 con la previsión de que entre en operación dos años después. Hoy día aún no está operativa y va a entrar en operación con más de dos años de retraso. ¿Por qué? ¿Porque el concesionario no sabe lo que hace? No. Por puras trabas burocráticas. Ni siquiera han habido temas de problemas sociales. Puras trabas burocráticas. Tramitología innecesaria. Descoordinación dentro del Estado. Es crítico reducir la tramitología. El presidente de la república espero que me esté escuchando ahorita. Y yo desde este podio lo invoco a que haga de esto una prioridad en su gobierno. Dado esto, yo creo que podemos lograr nuestra visión para el 2023. Que es una visión simple, perfectamente lograble, pero que va a requerir de mucho trabajo y mucho entusiasmo. Darle energía eficiente a quien quiera, cuando la quiera. Con cobertura total para llegar a todos los peruanos, no solamente una fracción. Y con energía siempre disponible a un costo razonable. Y ahora los dejo con Verónica para que nos hable un poco de telecomunicaciones. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Álvaro por invitar a una chica a este grupo de infraestructura. Me han pedido que hable de telecomunicaciones. Hace muchos años existe la telefonía fija. En 1990 se empezaron a desplegar las primeras redes móviles. 15 años después, solo 433 distritos del país tenían disponibilidad, algún nivel de disponibilidad del servicio móvil. Pero 7 años y medio después, el 99.9% de los distritos ya tienen telefonía móvil. Y si vemos el país, la verdad es que es un orgullo ver cómo casi todo el país ya está pintado. Solo faltan algunos puntitos que pronto van a estar pintados y que en realidad se han hecho gracias a más de los 11.000 millones de dólares de inversión en infraestructura que ha hecho todo el sector. Ahora, somos conscientes de la importancia de llevar la voz a todos los pueblos. Pero también somos muy conscientes de que es el incremento de la adopción de la banda ancha en toda la población lo que va a impactar en mayor medida en el desarrollo del país. Hay unos estudios del Banco Mundial que han demostrado que para los países de ingresos medios bajos como el Perú, pues las telecomunicaciones tienen un impacto favorable. Sin embargo, este efecto multiplicador de la voz es mayor si es que es en la banda ancha. Incrementar en 10 puntos porcentuales la adopción de la banda ancha tiene un impacto en 3.2 puntos porcentuales en el PBI. O sea, genera crecimiento y genera bienestar en la población. Por eso es que toda la visión que hemos trabajado dentro del sector telecomunicaciones está alrededor de la adopción de la banda ancha y de la adopción del Internet. Sin embargo, nosotros no creemos que sea únicamente un trabajo de la adopción del Internet. En verdad, lo importante no va a ser llegar con el acceso. Lo importante va a ser que las personas utilicen el Internet. Son los contenidos los que van a educar a nuestros hijos. Son las aplicaciones de las empresas y de las instituciones lo que van a acercar a la población, a nuestras empresas. En este mundo digital, lo que se habla y lo que dice la teoría es que la banda ancha no solamente se trata de infraestructura. Lo que tenemos que hablar en la banda ancha es del ecosistema digital. Y en este ecosistema, pues tiene que haber una ida y una vuelta. Tenemos que trabajar tanto en la oferta, que es desplegar la infraestructura, como en la demanda, en incentivar el uso. Y vamos a hablar primero de la oferta. Las redes de telecomunicaciones están divididas en redes de transporte y en redes de acceso. Las redes de transporte son como las carreteras, las carreteras que hunden las grandes ciudades. Sin embargo, estas carreteras cada vez tienen que trasladar mayor cantidad de información. Si ustedes se acuerdan, hace unos años, cuando accedíamos a Internet, pues únicamente teníamos páginas con texto. Ahora, lo que hacemos es transferir videos, fotos y todos en HD. Hay multisimples aplicaciones. Podemos ver televisión, podemos ver también video. Hay aplicaciones en telemedicina, etc. Dicen unos estudios que para el 2020, la cantidad de información que tenemos que transportar se va a multiplicar por mil. Imagínense cómo tendrían que crecer nuestras redes de transporte. Por otro lado, las redes de acceso son como las calles, ¿no? Que van conectando cada una de las personas o de las casas que viven. También tenemos que ampliar las redes de acceso. Y en el caso de Telecom, pues las redes de acceso pueden ser tanto fijas, las alámbricas, como las inalámbricas, que son las redes móviles. A ver. Nuestra visión para la red de transporte es que tenemos que ampliar, obviamente, la red de transporte de mayor capacidad. La red de transporte de mayor capacidad son las redes de fibra. Actualmente, solo 74 capitales de provincia, de las 195 que existen en el país, están conectadas con redes de fibra. Tenemos que llegar a todas las capitales de provincia. Pero también tenemos que llegar a todos los centros poblados. Y creemos que, por lo menos, con promoción del Estado, tendríamos que llegar a todos los distritos de mayor concentración. Por lo menos, a todos los distritos de 20.000 habitantes. En el caso de las redes de acceso, en este momento, solo el 45% de las localidades con más de 1.000 habitantes cuentan con acceso a Internet. Ahí, creemos que tenemos que llegar, por lo menos, al 80% de estas localidades. Con eso, llegaríamos como al 95 o 98% de la población de estas localidades con un Internet adecuado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Obviamente, hay que invertir en infraestructura. Pero para invertir en infraestructura, tenemos varios retos. No solo invertir en las zonas urbanas. Creemos también que tenemos que buscar la forma de invertir en las zonas rurales. Y aquí creemos que tenemos que trabajar más en asociaciones público-privadas. Y en la parte de las zonas rurales, lo que necesitamos es tener una regulación más flexible y que nos permita impulsar el despliegue del servicio. Pero tenemos, igual como habló Mark, pues, barreras que retrasan esta instalación de infraestructura. Tenemos un montón de trámites que hacer con muchas instituciones. Hay trámites, en nuestro caso, que se demoran cuatro meses. Hay trámites que nos demoran más de un año e incluso más. Hemos tenido despliegues listos para poder levantar fibra óptica y la autorización se ha demorado más de un año. Pero no es solo eso. También tenemos un problema en los costos, porque no hay un ordenamiento a nivel nacional. Un municipio nos puede cobrar por el mismo trámite 25 veces lo que otro municipio. Lo cual no parece que tenga mucho sentido. Hay otro punto muy importante. Todas las personas reclamamos siempre no solo más cobertura, sino mayor calidad. Y aquí, para el tema de cobertura y para la calidad, pues, lo que necesitamos es instalar mayor cantidad de antenas. Y tenemos que trabajar toda la industria y también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder, pues, contarles y que la población entienda que la instalación de antenas no genera un daño a la salud. Hay estudios que lo demuestran. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que demuestra que estas antenas no generan un daño a la salud. De hecho, la instalación de antenas está regulada por el Ministerio, pone unos límites máximos de radiación. Y estos límites también están regulados, pues, internacionalmente. Hay municipalidades como Miraflores que han desarrollado unas aplicaciones. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en Miraflores. Y tiene una aplicación que lo que permite es informar a la municipalidad si hay una pista rota o si hay un semáforo averiado. Eso es espectacular, ¿no? Es la comunicación perfecta entre el ciudadano, pues, y la gente que gestiona la ciudad. Sin embargo, ¿cómo vamos a poder, pues, utilizar la aplicación si es que Miraflores no nos está dejando instalar más antenas? Cada vez más necesitamos la ayuda de las municipalidades para poder seguir ampliando los servicios. El otro día me preguntaron si es que había muchas antenas en Lima. Y la verdad, ahí están los números. Hay 289 antenas por millón de habitantes. Sin embargo, si hacemos una comparación a nivel internacional, estos números no suenan muchos. Santiago y varios expositores han hecho referencia, pues, a un benchmark. Santiago tiene 2.4 veces las antenas que tenemos en Lima. San Francisco tiene 11 veces. Y Tokio tiene 35 veces las antenas que tenemos en Lima. Las antenas son necesarias para hacer lo que ustedes nos piden. Ampliar la calidad y mejorar la cobertura. Pero dejemos por un lado la oferta y hablemos un poquito de la demanda. Creemos aquí que lo que necesitamos es fomentar el uso del Internet. Pero no fomentar el uso, pues, de estar en el jueguito, ¿no? Lo que necesitamos es fomentar el uso que sea productivo. Y aquí hay dos actores. Tanto la parte privada, que es el uso privado, el personal, como el uso a través de aplicaciones del gobierno. Creemos que el fortalecimiento del e-Government, de un gobierno digital, va a acelerar la adopción del Internet. Y esto se puede dar en todos los sectores. Y aquí hemos puesto algunos cuantos ejemplos. Y en verdad, a lo largo de estos tres días en CADE, hemos visto cómo cada uno de los sectores hablaba de que podía utilizar la tecnología, pues, para ayudar en cada uno de ellos. Sin embargo, no va a ser posible de que las instituciones del Estado desarrollen aplicaciones si es que no mejoramos la conectividad también en el Estado. Actualmente, menos del 35% de estas instituciones tienen acceso a Internet. Tenemos que buscar que por lo menos el 60 o el 80% de las instituciones tengan acceso a Internet. Y FITEL, que es el fondo de telecomunicaciones que tiene el Estado, puede utilizar parte de estos fondos para ampliar el acceso a las instituciones. Pero no solamente hay que buscar acceso en las instituciones, sino obviamente también en las casas. Si yo hiciera una encuesta en este momento, seguro que sacaríamos que el 100% de los hogares de esta muestra tienen acceso a Internet a esta casa. Sin embargo, los números de Perú son muy diferentes. Si reducimos la muestra en Lima, el 38% de los hogares de Lima tienen acceso a Internet. Pero si nos vamos y vemos Huancabelica, Vasco y Loreto, pues, llegamos que solamente el 7% de los hogares tienen acceso a Internet. Y seguro que en cada uno de estos números, pues, se esconden unas grandes diferencias adicionales. Tenemos que lograr que por lo menos el 40% de los hogares urbanos tengan acceso a Internet. Y aquí, uno de los problemas más importantes que tenemos es la piratería. El 24% de las conexiones actuales son piratas. Y aquí lo interesante es que no solo los encontramos en cada uno de los postes, si recorremos caminando la ciudad. También en los periódicos ustedes pueden encontrar, pues, que hay talleres para armar una red que termina siendo una red pirata. Necesitamos cortar la informalidad. Estos operadores son una competencia desleal para los operadores que están invirtiendo. ¿Cuál es nuestra visión al 2023? Nuestra visión es tener un país conectado, un país comunicado, un país donde nuestros hijos, que sí disfrutan del Internet, pues, estén dentro de este mundo digital. Pero también un país donde los otros chicos, que en este momento no tienen acceso a Internet, pues, puedan entrar a este mundo digital. Si no, la brecha de conocimiento se va a ampliar y no va a ser posible eliminarla. El sector de telecomunicaciones requiere muchas inversiones. Estamos desplegando ya redes 4G y ya se están hablando de las redes 5G en el mundo. Unas redes que van a permitir, pues, nada, aplicaciones nuevas. Acorrémonos que si telecomunicaciones no habrá seguridad, no habrá educación. Y tenemos que buscar justamente eso. Llevar a toda la población a este nuevo mundo de aplicaciones. Y aunque yo he hablado algo de carreteras, Juan José Salmón nos va a hablar más del tema de transporte. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar, en realidad, de los cuatro sectores de infraestructura. Aeropuertos, puertos, carreteras y ferrovías. Y la estructura de la presentación va a ser una primera visión general y luego entrar a hablar de cada uno de estos subsectores para finalmente volver a tratar de englobar y cerrar en lo que debe ser una visión conjunta y unificada de lo que es un sector de transporte de verdad que genere beneficios. Todos los productos mineros, los productos agroindustriales, todo el agua, toda esta carpa, todo aquello que finalmente consumimos es transportado de un punto a otro. Y en eso entra la infraestructura, que tiene que ser una infraestructura eficiente. Como bien se ha comentado, la brecha de infraestructura es de 88 mil millones de dólares. La brecha de infraestructura en transportes es de 21 mil millones de dólares. Y la meta nuestra es poder llegar al puesto 30 en calidad de infraestructura de aquí al año 23, superando a Chile, superando a México, que en este momento se encuentra en el puerto 39. Es una meta ambiciosa, sí, pero para eso están las metas, justamente para tratar de alcanzarlas y en el camino ir mejorando y ganarnos sinergias que nos permiten beneficiando a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Tenemos muy buenas experiencias hasta el momento en lo que significa asociaciones públicas, privadas, en el sector de infraestructura, y quiero mencionarles algunas de ellas. La primera es el aeropuerto Jorge Chávez, a la fecha una inversión de aproximadamente 1.400 millones de dólares en 12 años de concesión, 320 de ellos solamente en infraestructura. Un crecimiento promedio constante anual de pasajeros del 11 por ciento. Quizás lo más importante y lo que nos termina identificando como un hub, en el año 2001 teníamos apenas 18 destinos directos internacionales, hoy por hoy tenemos 38. En los puertos, el puerto de Callao ya se ha invertido más de 300 millones de dólares. El puerto de Matarani, uno de los primeros puertos que fue concesionado en el año 99, ha duplicado el volumen de carga. Y no solamente eso, el puerto de Matarani no se ha quedado como un puerto solamente de carga homogénea o carga granel, sino que ha logrado dinamizarse. Hoy por hoy es un puerto importante en el sur que también mueve carga en contenedores. Ha ampliado su radio de influencia a Bolivia, al oeste de Brasil e inclusive hacia el norte de Chile. Las carreteras con inversiones de 3.600 millones, con 14 concesionarios y con obligaciones de intervención en más de 5.400 kilómetros de vías. ¿Nosotros cómo le llamamos a esto? Esto es simplemente un buen comienzo. Hemos logrado establecer una plataforma básica de la cual tenemos que seguir creciendo y seguir progresando. ¿Y cuáles son los retos y las visiones y las recomendaciones de cada uno de los sectores? En lo que es aeropuertos, es importante mencionar que por cada dólar invertido en infraestructura aeroportuaria, retornan aproximadamente 8 dólares al PBI del Perú. Los retos que enfrentamos, un caso clásico y casi patético, es el del AP. 12 años después, aún no recibimos la totalidad de las tierras que fueron prometidas en el año 2001. El compromiso del inversionista sigue ahí escrito con sangre. Lo vamos a cumplir. Requerimos las tierras para poder ampliar. La misma situación ocurre con los aeropuertos regionales. Problemas de ampliar la infraestructura porque las tierras no están saneadas o no están adecuadamente expropiadas. Finalmente, esto genera simplemente demoras en la provisión de una infraestructura moderna que termina dinamizando una serie de sectores alrededor de esta. Sector industrial, sector industrial, sector turismo. Si no se puede montar la infraestructura, estos sectores no terminan dinamizándose como es debido y la inversión evidentemente a la larga termina costándonos más a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra visión? Pasar de un ratio de 0.4 pasajeros por habitante a 0.7, es decir, a un ratio que tiene Chile. ¿Cómo lograrlo? Evidentemente con una infraestructura moderna suficiente para poder atender la demanda y posicionarnos como un hub en la región. Nosotros pensamos movilizar aproximadamente 23 millones de pasajeros en el año 2023. Y para ello, evidentemente, se requiere una inversión importante, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro reto, ese es nuestro compromiso con este país. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay una inversión pendiente a ejecutar aproximadamente 1.500 millones de dólares. En el Perú existen dos modelos de concesiones aeroportuarias. El del AP, que es un modelo autosostenido, autofinanciable, y el de los aeropuertos regionales, que es cofinanciado. Si el Estado le ha dado la confianza a operadores privados, serios, de gestionar esos aeropuertos, también le debería dar las facilidades para que los recursos para poder montar esa infraestructura se entreguen de una manera rápida y oportuna, para que la infraestructura esté instalada cuando tuvo que haber sido y no tiempo después producto de trabas burocráticas. Si no se tiene la confianza en los operadores, no se hubiesen concesionado. Tenemos que dar la confianza, tenemos que facilitar esa provisión de fondos para que los aeropuertos regionales también tengan la infraestructura que se merece en las regiones y para que los sectores exportadores, que están implementando muchísimas regiones, tengan aeropuertos detrás de los cuales puedan movilizar su carga y las personas. Mejorar el proceso que involucre la aeronavegación. ¿Y aquí qué me refiero? Tenemos sobre nosotros todo el espacio aéreo del Perú, que es una carretera, una carretera que no requiere pavimentación, no requiere ser concesionada, no requiere mantenimiento. Tenemos que administrarla de mejor manera. El Estado tiene la obligación de poder posicionar en ese mismo espacio a mayor cantidad de aviones, a mayor cantidad de vuelos. Evidentemente esto conversando con la infraestructura que está en tierra. ¿De nada sirve hacer grandes inversiones en aeropuertos? Si arriba, en la carretera del cielo, no está capacitada para poder soportar el volumen que tenemos instalado en tierra y viceversa. Tiene que haber una comunidad, tiene que conversar. Otro tema importante son las zonificaciones alrededor del aeropuerto. La imagen atrás de las letras es el típico concepto de lo que es una ciudad-aeropuerto. Un aeropuerto en el centro y alrededor de ello tienen que desarrollarse actividades que sean armónicas con la actividad aeroportuaria. Caso contrario, llegaríamos a la situación que se ha comentado muchas veces, la ciudad se comió la infraestructura, lo cual evidentemente nos perjudica a todos. ¿Acaso alguien podría imaginarse un proyecto tipo Mi Vivienda, que se llame, no sé, balcones a la pista de aterrizaje? Cosas como esas podrían suceder. Y cosas como esas, lo que terminan generando, van incubando una conflictividad social que a la larga la población, con justa razón, se queja de ruido y el aeropuerto podría terminar operando en lugar de 24 horas, 18 horas al día. Tiene que haber una visión armónica entre la ciudad y las infraestructuras para que ambas crezcan en armonía y se generen los beneficios para los cuales estuvo planificado. En el tema de los puertos, evidentemente los puertos son grandes dinamizadores del comercio exterior peruano. Pero también tenemos retos que superar. Las vías de acceso. Entiendo que ayer en la sección de minería se quejaron mucho que muchas veces los camiones salen y por algún motivo no pueden llegar a los puertos. Bueno, el problema son las vías de acceso. Pensemos que los puertos peruanos están ubicados en aquellos lugares que fueron diseñados hace más de 100 años. Todos los puertos peruanos, ustedes revisan la historia, están ubicados. El puerto del Callao es el puerto que fue el puerto de Perú desde la época colonial. Evidentemente las ciudades, si no están adecuadamente planificadas y las vías no están adecuadamente planificadas, no están preparadas para soportar este inmenso incremento de volumen que está llegando, pero hay formas de solucionarlo. Los robos, cosa de todos los días, lamentable, tiene que haber una mayor cooperación entre la ciudad, el municipio, la policía, el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la visión de los puertos? Poder llegar a movilizar 5.5 millones de tegos al año 23 y posicionarnos como un hub en el Pacífico. Cuando hablamos de hub, tanto para el aeropuerto como para el puerto, no nos engañemos. El hub no lo ganamos porque tenemos una posición geográfica privilegiada. El hub lo ganamos con trabajo, con eficiencia, con tecnología y con inversión. Esa es la manera de hacerlo. El tema de lo que es productividad. Otro compromiso, otra visión que tenemos como puertos. Poder llegar a movilizar, superar la valla de los 100 contenedores por hora, llegar a mover 150 contenedores por hora. ¿Eso acá qué significa? Significa que un barco va a ser mucho más productivo, va a estar menos tiempo el puerto, la carga, los minerales, los productos operativos tienen que estar antes también en el puerto. También significa que la infraestructura portuaria va a poder ser utilizada más veces durante el día, va a tener más navieras acoderando, más oferta de bodega, más competencia y eventualmente mejores fletes para todos y cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Consolidar un centro logístico nacional. ¿Dónde? Evidentemente en el Callao. ¿Cómo hacerlo? Tenemos una vez más que cuidar la zonificación, identificar aquellas áreas en las cuales se puede desarrollar este centro logístico, reservarla, declararla si es posible, intangible. Porque si no, el desarrollo urbano nos va a terminar comiendo y nos va a terminar afectando a todos. No estoy en contra del desarrollo urbano, lo que me refiero a que tiene que ser orgánico y armónico. Los puertos y los aeropuertos se han hecho para movilizar cargas y personas, le tenemos que dar la oportunidad que así sea y la posibilidad que puedan crecer a futuro. Como le decía hace un momento, tenemos puertos ubicados en los mismos lugares que fueron diseñados en épocas del inicio de la República. Esa es la situación, tenemos que ver cómo lo solucionamos con un crecimiento armónico alrededor de ello, proveyendo otros centros logísticos importantes. Recomendaciones. Perdón, estoy procediendo. El centro logístico nacional. El tema aduanero también es importante. Puede reducir los tiempos en los cuales la mercadería pueda ser internada al país. Actualmente Perú está entre 7 y 8 días promedio. Chile llega un día. Asumo que a un importador le gustaría poder recibir su mercadería al día siguiente tenerla en su almacén, al siguiente día en aquel y a los 4 o 5 días haberla vendido. Tenemos que tratar de hacer algo para que eso ocurra. Crear un puerto seco. ¿Esto qué significa? Crear un área probablemente cercana a la carretera central, desde donde los contenedores puedan ser traccionados de ese punto hacia el puerto. Esto sacaría de la ciudad del Callao aproximadamente a 400 contenedores por día. Situaciones como estas pueden darse, pueden crearse. Tenemos el ejemplo de la faja transportadora de minerales que está a punto de ser inaugurada. Con el funcionamiento de esta faja, se sacarán del Callao 98 camiones diarios. Solamente con esta faja. Pensemos si podemos instalar también fajas para la movilización de granos del puerto a los hilos. ¿Cuántos camiones más estaríamos evitando? Es una manera de poder descongestionar los accesos al puerto. Por tener una ciudad que gaste menos en mantenimiento de vías. Una ciudad que sea mucho mejor en términos de medio ambiente. Y usar los recursos que gasta hoy por hoy en mantenimiento de vías para beneficiar su población. Carreteras. Grandes dinamizadores de la industria. Evidentemente grandes dinamizadores de la economía. Por cada 1% de inversión en infraestructura en carretera, se retorna el 0.2% del PBI. Aquí hay un ejemplo importante. La carretera Urco-Sindambari. Este fue un estudio que hizo la CAF. Y verificó que efectivamente esta carretera había generado beneficios de aproximadamente 5.8 millones de dólares a la población alrededor de esta carretera. Pero, ¿qué se requiere? Y estoy seguro que ejemplos como este se repiten a lo largo de toda la red vial nacional. ¿Quién no se ha quedado? En mi caso, tuve la oportunidad de quedarme varado en la Oroya. Producto de uno de los muchos bloqueos que tenemos. Fueron solo 4 horas. No fue muy traumático, salvo por los niños que no podían salir de carro y mujer que pensaba que nos iban a tirar una piedra en cualquier momento. Pero en ese momento, digamos, de contemplación obligatoria, en solo 4 horas, el nivel de tráfico era impresionante. La cantidad de camiones interprovinciales era impresionante. La cantidad de camiones con combustible, frutas, mandarinas, era impresionante. Y no se da cuenta qué ocurriría si pasa algo catastrófico esta carretera. Cómo Lima se nutriría. Cómo llegarían esos productos que son la despensa de Lima y cómo Lima alimentaría. Al igual que comentó Mark, en el caso del ducto de camisea, no podemos depender de una sola vía. Tenemos que buscar soluciones. Y el tema de bloqueos de carreteras, demás es decirlo, hay que ser duros, hay una ley, hay que aplicarla. En lo que son visiones, un tercio de todas las días que se encuentren pavimentadas para el año 2023. Esto que significa el 100% de la red nacional pavimentada, el 30% de la red departamental pavimentada, 16.000 kilómetros adicionales de redes pavimentadas. Recomendaciones, una vez más con el tema de lo que es este pavimento, nos cuesta siete veces más reconstruir una carretera que darle un adecuado mantenimiento. Siete veces más. Entre el año 1999 y 2005, se perderon aproximadamente 28% de kilómetros de redes distritales solamente por falta de pavimentación. Ese impacto que vimos hace un momento que se generó en Urcos, en Yambari, simplemente se pierde, se esfuma, se diluye, si no se le da un mantenimiento adecuado a las carreteras. Y es algo que creo que no nos merecemos y no se merece la gente y las poblaciones que viven alrededor de carreteras y que la han esperado por muchísimo tiempo. 22.000 millones de dólares es la inversión en carreteras que se espera en el futuro. Y esto generará ahorros anuales de aproximadamente 400 millones de dólares en costos logísticos. Terminemos las carreteras. Por favor, la Panamericana Norte debiera ser una vía doble, de Cabo a Rabo, del Perú, sin ningún problema. Son problemas de expropiaciones. Evidentemente, la gente a veces pide un poco demasiado por su terreno, pero para algo es el Estado, es el Estado. ¿Qué está por encima de eso? ¿El bien general o el bien particular? Finalmente, alguna evaluación tiene que hacerse, pero las carreteras tienen que terminarse. Los cotidionales, la Sierra y la Selva, Panamericana en doble día y la IRSA centro. Ferrovías. Una visión no tan alentadora de ferrovías, pero en el año 64 teníamos 42 operadores, hoy tenemos solo 8. De esos 8, el 80% son principalmente operadores cautivos, empresas mineras. Evidentemente, es un sector que no ha crecido mucho y tiene este gran proyecto entre manos hace 30 años. 30 años que nos hablan del famoso túnel trasandino y hasta ahora no sabemos realmente qué es lo que viene ocurriendo. Lo último que me han informado, que el proyecto está ya en la cartera del MTC para hacer un estudio, si es sello de factibilidad. O sea, decidamos de una vez, será un túnel solamente ferroviario, ferroviario y carretero, no importa cuánto nos cuesta. Túneles hoy por hoy hay en todas partes del mundo, de todas dimensiones, de todos tamaños. ¿No me dan que los peruanos no somos capaces de construir un túnel? Veámoslo, analicémoslo. Si el túnel no es viable, busquemos entonces de manera inmediata vías paralelas distintas a la carretera central para poder seguir penetrando hacia el centro del país. Pérdidas por el tránsito. Se estima que aproximadamente 3.000 millones de dólares es la pérdida que tenemos al año por el tránsito. Eso significa que en dos años pagamos una red de metro. En dos años, solamente con esta estimación de pérdidas. Y por cada año que nos demoramos en construir el metro de Lima, se añaden 500 millones de dólares adicionales al costo. Poco la vez pasada estuve pensando, sacando un cálculo, cuánto tiempo me demoro, cuánto tiempo de más estoy en el carro viajando de mi casa a la oficina. Y si calculamos solamente 20 minutos al día como consecuencia de la congestión, al final estamos gastando 5 días al año metidos en la congestión. 5 días al año por 10 ángeles, 50 días metidos en la congestión. Imaginen esto de una empresa de transportes que tiene 10 camiones. Al año, esos 10 camiones tienen 50 días en realidad parados. Esa ineficiencia del transporte finalmente se traslada en costo. Se traslada en costo a los exportadores mineros, a los exportadores agrícolas. Tenemos que mejorar la infraestructura para ser más eficientes. Los camiones están diseñados para operar 24 horas al día de manera eficiente y no estar parados 50 días al año para alguien que tiene una flota de 10 camiones. No tiene ningún sentido. Tenemos que atacarlo, tenemos que mejorarlo. Y aquí ven un poco el resumen de mi presentación. Tenemos que ver los sistemas de manera conjunta. No los podemos seguir viendo de manera aislada. Eso es un gran error y al final no estamos pagando. Bueno, acá tenemos los cuatro medios de transporte. ¿Qué es lo común o lo distinto de cada uno de ellos? Tanto aeropuertos como puertos y ferrovías finalmente son capaces de movilizar mercadería o personas de un punto de embarque, de un punto de recepción, a un punto de destino, a un punto de descarga. Son las carreteras finalmente, lo que son un poco los vasos capilares, los que terminan comunicando estos puntos de inicio o de terminación de viaje con los puntos de consumo, con los centros de producción, con los poblados más lejanos del Perú. Y es en esta armonía y sincronización que tenemos que pensar lo que es un desarrollo real, multimodal en el Perú. Tengo este mapa, estas cuatro grafías, todas apuntando a Lima. Y apuntan a Lima no porque yo sea una persona que cree en el centralismo, todo lo contrario, sino porque nos guste o no, a través de la ciudad de Lima y Callao, se moviliza aproximadamente el 80% del comercio exterior del Perú. Las ferrovías, como ya comenté, solucionando el problema del transporte masivo a través de los metros, evidentemente se descongestionará ese nodo logístico. Las carreteras son las que tienen que unir finalmente a los puertos y a los aeropuertos. Les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos finalmente la carretera panamericana en doble día hasta la ciudad de Ica. Sale un contenedor de Ica con espárragos o con uvas, sale de la ciudad de Paracas un ómnibus con turistas que han pasado las mejores vacaciones de su vida, transitan por la carretera, llegan al ingreso a la ciudad de Lima. El ómnibus ingresa a lo que va a ser la futura vía expresa de la Javier Prado. La mercadería va por la vía Parque Rimac, dirigida a sus encallados, todo perfecto, todo a tiempo, todos contentos. Los turistas pensaban a su vez quizás parar a comer un ceviche en la punta y evidentemente el camión llegar a tiempo al puerto para ser embarcado. Pero ¿qué ocurre? Tanto la vía Parque Rimac como el proyecto de la Javier Prado, por algún motivo que yo no puedo entender, no llegan a atravesar el callao. ¿Dónde terminan? Una termina en la avenida universitaria, la otra termina en la avenida argentina. ¿Qué sentido tiene? Todo aquello que se ganó al principio se pierde quizás con una confesión mucho mayor que encontramos al final de estos ductos que nos están llevando hacia la ciudad. Los turistas quizás no pudieron ir a la punta o perdieron su vuelo y el camión perdió la posibilidad de poder ser embarcado. Los proyectos viales tienen que ser integradores, tienen que atravesar la ciudad. No importa si comienzan en Lima, terminan en el callao, si comienzan en el callao, terminan en Lima. Es una tontería. Finalmente, a nivel técnico e ingeniería se puede hacer. Nunca nadie me ha podido explicar a mí claramente por qué esas dos vías principales no terminan integrando al puerto y al aeropuerto. Nadie. No entiendo todavía, seguiré preguntando. En el tema de los aeropuertos, un tema importante, además, en el tema de conectividad, es poder llegar al año 2023 en tener vuelos interregionales. Poder tener vuelos Cusco-Trujillo, poder recibir vuelos en Cusco de las ciudades de Chile, ciudades en Bolivia, ciudades en Argentina. Y en el tema de puertos, al igual como lo comenté al principio, en lo que se refiere al espacio aéreo, tenemos el mar. No miremos el mar solamente como una fuente de recursos hirobiológicos. El mar también es un medio de transporte. Incentivemos un transporte de cabotaje, un cabotaje que pueda dinamizar los puertos regionales. Un cabotaje que quizás pueda transportar carga sobredimensionada, que pueda transportar carga peligrosa, que pueda transportar carga de gran volumen. También, sacarle las carreteras para hacerlas más eficientes, para que sus productos hirobiológicos o mineros, eventualmente, puedan llegar a los puertos con eficiencia. Y desde esos puntos, finalmente, del cabotaje, trasladarlos hacia el interior del país, como sucede en todas partes del mundo. Proponemos trabajar en conjunto, no a través de gremios, sino directamente en conjunto, los empresarios con el Estado, para poder construir un concepto de multimodibilidad, para poder presentar proyectos para que sean estudiados, para que se lleven finalmente a cabo. Finalmente, como consecuencia, sistemas de transporte eficientes y modernos, se alcanzará a mejorar la calidad de vida de los peruanos, reducir la pobreza y hacer más productivo y competitivo nuestro país. Y quiero que se enqueñen con esta imagen de conectividad, de eficiencia, que es la manera como tenemos que ver el transporte. Ahora los dejo con Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Andrés, Marc, Verónica y Juan José. Luego de escuchar sus ponencias, hay dos conceptos que quedan muy claros como visión al 2023. Uno, el Perú necesita ampliar la cobertura de todos los servicios. Es más, la meta es prácticamente la universalización de los mismos. No hay razón para que un peruano carezca de agua y que encima pague hasta cinco veces más. O carezca de energía eléctrica, que le cueste acceder a internet o que tenga inadecuadas carreteras para integrarse mejor. Y segundo, necesitamos asegurar la calidad y competitividad de los servicios prestados. No se trata solo de llegar, sino de garantizar que el servicio sea confiable, eficiente y sobre todo bien utilizado. Por ejemplo, no podemos darnos el lujo de invertir fuertes sumas de dinero, como decía Juan José, en carreteras que después nos van a costar siete veces más. Mucho menos depender de un solo ducto de gas, de donde depende el 41% de nuestra generación eléctrica. Y por supuesto, no volver a gastar en monumentos como a la maca, al dinosaurio, al sombrero o al pececito nemo. Cuando hay millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe. Si bien esta tarde hemos hablado de grandes proyectos para convertirnos en un país competitivo e integrado, queremos ser enfáticos que nuestra visión comprende también promover la inclusión social a través de la infraestructura. Propiciar el desarrollo del talento peruano inmerso en los rincones más alejados de nuestro país. Para ello, pensamos que aún podemos ir y debemos ir más allá, siendo más creativos para diseñar y ejecutar asociaciones públicos privadas que permitan atender los sectores rurales y más vulnerables del Perú. Para lograr la meta e invertir el 7% del PBI en infraestructura, urge desarrollar, esto es de todas maneras, un programa agresivo de concesiones, APPs o iniciativas privadas en sus diversas modalidades, financiadas o cofinanciadas. También, incentivar más obras por impuestos puede ser una gran herramienta para reducir la brecha. Como saben, existen 7.800 millones de soles disponibles hasta la fecha para esta herramienta. Y solo se ha utilizado aproximadamente el 10%. ¿Podría tener acaso sentido que los empresarios evaluemos crear una ONG para promover más infraestructura por impuestos, con eficacia y que actúe de la mano del Estado? Andrés, Marc y Verónica y Juan José nos han presentado la visión y recomendaciones en cada sector específico. Sin embargo, existen problemas que cruzan a todos los sectores, que es necesario solucionar mediante políticas transversales que apoyen a las iniciativas sectoriales. El grupo recomienda también cuatro políticas transversales, donde nos sentimos 100% comprometidos en colaborar y trabajar conjuntamente con el Estado para llevarlas a cabo. Estas son, uno, mejorar la planificación intersectorial con el CEPLAN, con un programa concertado de inversiones de mediano y largo plazo, creando un banco de proyectos. Dos, ventanilla única o mejores mecanismos para destrabar inversiones en infraestructura. La tramitología contraataca. No solo existe mucha lentitud en los procesos de aprobación de permisos y autorizaciones gubernamentales, como lo hemos oído, sino que son muchas las entidades que otorgan licencias y muchas otras las que emiten opinión. Generando retrasos en los procesos. Tiene que fortalecerse la institucionalidad y que el Estado acompañe al inversionista durante la vida de los contratos. Es clave, como se mencionaba, una regulación que promueva inversiones, que amplíe la expansión de los servicios y que sea más flexible a nivel de las zonas rurales. Tercero, fortalecimiento de capacidades regionales y cambios en la normativa de sanciones a funcionarios públicos. Se debe mejorar la capacidad de gestión de inversión pública en infraestructura. Eso es imprescindible. Sobre todo a nivel regional y local, que en pocos años han pasado a ejecutar el 70% del presupuesto de inversión pública. Eso es lo que ejecutan. El 70% de la inversión pública la ejecutan los gobiernos regionales y locales. El Perú necesita un contingente de gerentes públicos más preparados, emprendedores, que impulsen la transformación que demanda el Estado. Muchos funcionarios no se atreven a tomar decisiones por temor, ya que las normas de la Contraloría los dejan en la indefensión y presumen la culpabilidad de todos. Cuarto, levantar el límite para el cofinanciamiento de asociaciones públicos privadas y mejorar los diseños de APPs. Se debe ampliar el límite al stock acumulado de compromisos en APPs que incluyan cofinanciamiento, el cual a fecha es el 7% del PBI. Urge mejorar talento para diseñar óptimamente las APPs, a fin que el riesgo sea bien compartido y se elaboren proyectos bancables que generen el interés de los inversionistas. A continuación les vamos a pasar un video que de alguna manera resume los sueños al 2023, sueños que son alcanzables, que el sector privado va a invertir, quiere invertir de la mano del sector público, pero es fundamental que el gobierno, que el Estado, tome acción y actúe y ejecute. Tenemos que hacerlo juntos. Video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero finalizar, quiero actualizar esta lámina que vimos en la introducción. Esta es una lámina a la que me gusta llamar historia de dos futuros. En 1980, como mencionamos, Chile, Perú y Corea tenían casi el mismo PBI per cápita. Hoy Chile casi nos duplica y Corea nos triplica. Entonces, un futuro es conformarnos, por ejemplo, con un crecimiento económico del 4.5% por los próximos 10 años. Entonces, para el 2023, nuestro PBI per cápita sería todavía 11.000 dólares menor que el de Chile. El otro futuro es crecer al 7% anual por los próximos 10 años. En este escenario, nuestro PBI per cápita en el 2023 sería de 27.000 dólares, 2.5 veces más que ahora, dejándonos a solo 5.000 dólares de Chile. Si no queremos rezagarnos más, es tiempo de decidir cuál de estos dos futuros queremos. Queremos que para el 2023 la pobreza se reduzca al 11% o queremos que más bien se reduzca al 6%. En nuestras manos está esta decisión. La inversión del 7% del PBI en infraestructura será clave para lograr duplicar nuestra economía y crecer al 7%. Cuando hablamos del 7%, que obviamente es inversión pública y privada, como decimos en el pasado, ha sido un componente 60-40 en los niveles de 4.8. La ambición que tenemos de llegar a 7, estamos hablando de que el Estado debería invertir más o menos 65% de esto, los privados 35%, porque hay mucho cofinanciamiento, hay mucha APP. Pero queremos dejar bien claro esta tarde algo. Si se logran los niveles de 7% de inversión en infraestructura como porcentaje del PBI, el sector privado de infraestructura, por los próximos 10 años, estaría invirtiendo 100.000 millones de dólares. Ese es el compromiso que el sector privado de infraestructura quiere dejar claro esta tarde. 100.000 millones de dólares que se pueden invertir en los próximos 10 años. Ahora, hemos compartido, como mencionaba, nuestra visión. Sin embargo, creo, creemos, que lo más importante no es lo que hemos dicho hoy. Lo más importante es lo que hagamos juntos, sector público, sector privado, academia, instituciones, a partir de mañana. Tenemos que ser capaces de trabajar en forma más cercana, con liderazgo, tolerancia y, sobre todo, con mayor confianza para incrementar los niveles de inversión en infraestructura que demanda el país. Los empresarios nos comprometemos a seguir invirtiendo y trabajar por la competitividad, inclusión y sostenibilidad del crecimiento, de la mano del Estado y con el apoyo de cada uno de los peruanos que día a día trabaja por un futuro mejor. Los empresarios, queremos que los líderes de gobierno nos den la oportunidad de acompañarlos. Unámonos para demostrar que lo que muchos piensan es un sueño, se puede hacer realidad. Un Perú más próspero y equitativo. El futuro no es un regalo, es una conquista, pero una conquista en equipo. Asumamos el reto del 7%. Nos está esperando. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a todo el equipo de trabajo. Gracias a Gianfranco Castañola, a Álvaro Valdés, a Mark Hoffman, a Andrés Arias, a Juan José Salmón, a Verónica Mitsushima. Y gracias por ese compromiso de invertir 100 mil millones de dólares al año 2023. Con eso se reduciría efectivamente la brecha de infraestructura y es un compromiso concreto. Les vamos a pedir que nos acompañen a un receso de café. Les pedimos, por favor, puntualidad a la hora de regresar. Les pedimos que estén acá a las 5 y 25. Vamos a ver los resultados de la encuesta de apoyo, pero también vamos a recibir al presidente Ollanta, un mal atazo, que viene acompañado por gran parte de su gabinete ministerial. Nos esperamos. Les pedimos, por favor, puntualidad a la hora de regresar. Les pedimos, por favor, puntualidad a la hora de regresar.